Hola, ¿cómo les va? Ariel Ardid es alguien que admiro mucho, pero con quien nunca había compartido música. Nunca tocamos juntos. De esta manera particular, vamos a hacer una canción que él me propuso fuera de su repertorio de tangos y milongas, que es lo que uno está acostumbrado a escuchar en la voz de él. Me dijo, hagamos algo diferente, quiero hacer una de Serrat. Listo, yo conozco bastante el repertorio de Serrat, pero esta canción no la conocía. Así que debutamos ambos haciendo esta música, se llama Donde Quiera Que Estés, y la interpretación y la voz hermosa de Ariel en esta canción preciosa de Joan Manuel Serrat en las medianoches de TV Pública. Donde quiera que estés, te gustará saber, que por flaca que fuera la vereda, no mal vendí tu pañuelo de seda, por un trozo de pan y que jamás, por más cansado que estuviese abandoné, tu recuerdo a la orilla del camino, y por fría que fuera mi noche triste. No he hecho al fuego ni uno solo, de los besos que me diste. Por ti, por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti, brilla de nuevo. Sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber, que te pude olvidar, y lo he querido. Donde quiera que estés, te gustará saber, que te gustará, que te gustará, que te gustará. Mi noche triste, no he hecho al fuego ni uno solo, de los besos que me diste. Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Donde quiera que estés